Hola, soy Miguel Ángel Cañisto. Bueno, aquí hemos encontrado un corro de agaricus, o sea, de champiñones, muy interesante porque es un champiñón muy rico, es delicioso, un poco más dulce que los champiñones normales, los blancos. Y tiene una característica, porque dentro del género agaricus, de los champiñones, los hay champiñones que enrojecen y champiñones que amarillean, y hay también colores intermedios. Pues este es específicamente el agaricus silvaticus, también llamado champiñón sangrante, antiguamente se llamaba hemorroidarius, es decir, hace referencia a los hemorroides, porque como podéis notar, enrojece, estos ejemplares están un poco secos, el tiempo no es adecuado para ellos y no se ve demasiado bien, pero es un champiñón sangrante, es decir, enrojece muchísimo al cortar la carne. Aquí podemos adivinar un poquitín cómo enrojece el borde, o en el pieno, por ejemplo, este color rojo que tiene aquí. En condiciones normales, este champiñón enrojece mucho más fuertemente, es que es inconfundible, y es un gran comestible, más dulce que los champiñones blancos. Como podéis comprobar, esta especie del género agaricus, como otras especies, como casi todas o todas del género agaricus, comienza siendo el sombrero de forma casi globosa, muy redonda, y se va extendiendo con la edad, contra más mayor va siendo, se va extendiendo hasta quedarse casi plano. Los agaricus no son fáciles de identificar, y la mayor parte de las veces hace falta hacer una reacción química en el sombrero, para saber qué especie es, se llama reacción de Schiffer, es decir, se cruzan ácido sulfúrico que era, o clorhídrico, y anilina, quiero recordar, y en el cruce de los dos cambia de color, y ese color que cambia ayuda a reconocer la especie. O sea, el género agaricus no es fácil. Hay algunas especies fáciles, como tantas otras, pero no es fácil en general. Son bastante cambiantes. Se caracterizan también por tener anillo, los agaricus, como éste, aquí vemos el anillo, este le tiene descendente, es decir, baja como una falda del pie para abajo. Esto entre el género agaricus es importante, porque los hay superos, inferos, descendentes o ascendentes, es decir, que baja como una falda, otros nacen de abajo y va la falda para arriba, otros tienen un anillo como una rueda de carro, es decir, varían bastante. En éste vemos perfectamente cómo está cambiando de color rojo sangre, por eso se llama champiñón sangrante, un champiñón muy rico. Los agaricus, los champiñones, se caracterizan por tener la carne heterogénea. ¿Qué es eso? La carne heterogénea significa que el sombrero se separa fácilmente del pie, porque la estructura del pie es diferente a la del sombrero. Esto conlleva que las láminas sean libres, es decir, que nacen en el borde del sombrero y vuelven a morir al sombrero, no llegan hasta el pie. Por eso son láminas libres, por eso se desprende fácilmente el pie, porque si las láminas fueran adherentes o adnatas, que llegasen hasta el pie, pues jamás podríamos hacer esta operación de sacar el pie tan fácilmente. Por eso esta seta, este género agaricus, se caracteriza entre otras cosas por tener carne heterogénea, es decir, que el pie se separa fácilmente del sombrero. Por comenzar, ellos, con las láminas pálidas, muy pálidas, o son rosadas pálidamente, y se van oscureciendo con la edad, porque la esporada, el color de la esporada en masa de los agaricus, es de color negro violáceo. Aquí vemos un ejemplar joven, un ejemplar más viejo. ¿Dónde se dan, dónde crecen estos champiñones? Este, el agaricus silvaticus, pues típicamente bajo coníferas, o cerca de coníferas, pero también bajo planifolios, aunque menos frecuentemente. Aquí en Líbana, yo los he encontrado prácticamente siempre bajo planifolios, o cerca de los planifolios, y de las coníferas también, pero sobre todo cerca de robles. Como vemos aquí, es un prado, pero los árboles están cerca. Aquí hay encinas, robles e incluso pinos, muy cerca de allí. Un buen comestible, un gran comestible, más dulce que otros agaricus, que otros champiñones, por lo tanto, menos carnoso también, menos, tiene menos tajada, como si diríamos, ¿verdad? Pero a mí me encanta, es un champiñón muy sutil, de sabor muy bueno, muy dulce y muy rico. El género agaricus, champiñones, no son tan fáciles como pareciera. De hecho, son bastante difíciles, hay más de 80 especies en España, por ejemplo, y no es tan fácil distinguirlos entre ellos. Muchas veces hay que llevarlos a hacer esa regación que he dicho antes, química, en el sombrero, e incluso después llevarlos al microscopio, para saber exactamente cuáles son. No son fáciles, aunque los muy buenos, los comestibles muy buenos, sí son fáciles. Como este, el silvaticus, porque es de este color sangre que se convierte, ¿verdad?, cuando se rompe la carne. O el arbensis, la bola de nieve, que huele mucho anís, es inconfundible. Pero bueno, que es un género en general dificultoso. De hecho, hay especialistas solos en agaricus. Bien, bueno, aquí vemos más o menos cómo van evolucionando la forma del sombrero. Vemos que de jovencito es una boluca, ¿verdad?, es muy globoso, se va extendiendo con la edad, mirad aquí, mirad aquí, aquí, y al final se queda prácticamente extendido, e incluso más extendido y un poco recurvado el borde incluso, con la edad. Desde globoso hasta completamente plano, pasando por convexo. Es interesante saber sobre este género agaricus, que aunque sean muy buenos comestibles, cuando maduran, cuando se hacen muy mayores y oscurecen las láminas, pueden resultar indigestos, aunque sean muy buenos comestibles. Es decir, te pueden dar el día o la noche con dolores estomacales. Aquí vemos uno en estado perfecto, jovencito, este es uno intermedio, este ya está casi en el límite, y estos ya son demasiado mayores. Hay gente que les quita las láminas para consumirlos, aunque sean mayores. Yo aconsejaría que no, porque conozco casos de dolores de barriga, de trastornos gastrointestinales, por comerlos demasiado maduros. Bueno, pues como veis aquí, este está demasiado mayor. Este está perfecto, con las láminas paliducas, son rosadas, muy bueno. Pero este ya es demasiado viejo. Además de que interesa dejar las setas cuando son muy mayores, dejarlas porque tienen muchísimas, muchísimas esporas, tienen un gran poder de esporulación para que se disemine la especie, es mejor dejarlas en el campo para que suelten todas sus esporas. Y además de ser algo indigestos cuando están tan maduros, los champiñones. Bueno amigos, pues nada, hasta la vista. No olvidéis suscribiros y hasta la próxima seta.